La filosofía que traigo de Sudamérica y que he desarrollado también con bibliografía y editores de Europa, tanto de Italia como España, que se han enfocado mucho en ese desarrollo y esta es la cultura que se tiene que desarrollar en el fútbol. Luego, después de ese trabajo, trabajo mucho con el balón. El jugador de judo tiene que ser un jugador amigo del balón y no enemigo. Es decir, no patear el balón siempre afuera, sino saber qué hacer y aprender distintas maneras de hacerlo. Luego, si son dos o tres jugadores o más, ya buscamos trabajos de uno contra uno, dos contra uno, dos contra dos, dependiendo de la cantidad. Y luego cerramos por lo general con un cool down, con stretching y ejercicios de prevención de lesiones que esto también les ayuda mucho a ellos para mantenerse en condición física.